El gozo que Dios te ha dado El gozo que Dios te ha dado Lo tienes que disfrutar Que nadie te quita el gozo Nadie te quita el gozo Ay no 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 te lo dejes quitar No 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 te lo dejes quitar El enemigo se cree Que tu no sabes gozar El enemigo se cree Que tu no sabes gozar Que nadie te quita el gozo No, no me lo va a quitar, no, no te lo va a quitar El señor te lo regaló y tú te vas a gozar El señor me lo regaló y yo me voy a gozar No me lo va a quitar, no, no me lo va a quitar, no, no Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Otro para Jesucristo Que ellos se atrevan, ellos se atrevan Levanta la manigosa El señor me regaló este gozo y nadie me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar Levanta la manigosa El de gozo que yo tengo, él te lo quiere brindar Este gozo que yo tengo, él te lo quiere brindar Levanta la manigosa Cándame la mente en baile y ahora no hay que me pare Levanta la manigosa Levanta la manigosa Gloria a Dios Viene todo el mundo con la mano arriba, Gloria a Dios Gloria a Dios Todo el mundo Gloria a Dios Eso es Vive en Cristo Jesús Pero con fuerza Levanta la manigosa 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 Gracias.